¡Grandiosa festividad por el 197 aniversario de la independencia del Perú en Luquia, Cuenca, Huancabelica! ¡Organiza la familia Solano! ¡Los días 28, 29 y 30 de julio en la alfombra verde del Estadio Luquia! ¡28 y 29, Gran Campeonato Deportivo de Confraternidad! ¡Y el lunes 30 de julio, finalísima del campeonato, discutándose el Trofeo Luquia 2018 y fabulosos premios en efectivo! ¡Y para celebrar con el campeón y toda la población, llega por primera vez a pedido del público de Luquia! ¡La artista más santiaguera del año! ¡La colquina de oro, Angélica Gómez! ¡La voz angelical del Santiago, María Guaro! ¡La dulce voz santiaguera juvenil, Luz Pariona! ¡La santiaguera más regia, Lady Flores! ¡Magali del Perú! ¡Orquesta, excelente sonido de América! ¡Ya lo sabes! ¡Este 28, 29 y 30 de julio, vamos todos a bailar Santiago en Luquia! ¡Celebrando las fiestas patrias! ¡Se esperamos!